Con gran marco de público se realizó el lanzamiento de la temporada de verano en el municipio Parque del Plata Las Toscas. Previo al gran cierre, el evento contó con la realización de una feria gastronómica, desfile de comparsas y circo criollo. ¿Saben cuál era la que más me gustaba? La historia del circo criollo, Roberto. ¿Y sabes por qué? Porque mi abuela me contaba que el circo criollo es el verdaderamente nuestro que nació acá, en nuestro querido país. El cierre fue con el espectacular sonido y color que dio el show Aura de Emil Montgomery. Gracias. ¡Gracias!